La ley de alquileres hoy el Senado retomará el debate. La oposición busca modificar los plazos de contratos y las actualizaciones. Podría haber dos dictámenes. Nuevas medidas en economía serán para jubilados, beneficiarios de aguache, monotributistas y trabajadores. Masa se reunirá con su equipo para definir medidas apuntadas a trabajadores que no pagan ganancias. Los anuncios serán esta tarde. Tras la suba del mínimo no imponible, el proyecto de ganancias se envió al Congreso. La iniciativa prevé eliminar la cuarta categoría y suprimir el pago a trabajadores y jubilados. Inundaciones en Libia, al menos 2.300 muertos y más de 10.000 desaparecidos. Tras la tormenta de Daniel, la ciudad de Erna fue la más afectada. Fuentes oficiales confirmaron que hay más de 30.000 evacuados. Tras las dos victorias de la selección, Messi llegó a Miami y jugará cinco partidos en 14 días. El rosarino arribó desde La Paz, donde acompañó, pero no jugó para no arriesgar su físico. El sábado, el Inter de Miami enfrentará al Atlanta United. La Paz, donde acompañó, pero no jugó para no arriesgar su físico.